decía que es el metodólogo provincial de deporte escolar y es un amigo que también lo tenemos mucho en nuestra revista Averaje en el canal de nosotros acá el 26 por la vía al canal educativo por las tardes también de viernes para conocer de deportes. Bienvenido Víctor Corona que siempre nos trae informaciones que la población espera. Muchísimas gracias por la invitación. El deporte es derecho del pueblo. Así que usted nos trae esto y en la parte escolar mucho más porque sabemos que a los niños se encanta en la etapa de estival pues estar en estos juegos, en estas competencias que tanto los animan. Bienvenido. Pues lo primordial es que ya es una realidad la 58 edición de los Juegos Escolares Nacional y alrededor de 300 atletas de Granma, 67 entrenadores y 45 árbitros van a estar inmersos en todos los eventos. Se están convocando 28 deportes en dos grandes bloques. Ya el primer bloque está por terminar, nos cedieron alrededor de 13 deportes, el resto de deportes viene para el segundo bloque y Granma ya estuvo como sede en el primer bloque el polo acuático femenino nacional donde participaron nueve provincias y estuvo el levantamiento de pesa categoría escolar donde participaron 15 provincias. Solamente dejó de asistir el municipio especial Isla de la Juventud. Importante que para la segunda etapa o para el segundo bloque vamos a tener como sede acá la gimnasia artística tradicional en Granma con muy buenos resultados y vamos a tener también el softball femenino categoría escolar que lo vamos a efectuar en la ciudad de Manzanillo. O sea, vamos a tener la gimnasia artística en Bayamo y en Manzanillo el softball. Por supuesto, son dos deportes con aspiraciones serias de Granma, de estar entre los dos primeros lugares, de discutir el primer lugar y pensamos que así sea. Granma, por supuesto, en el 2019 que fue la última edición de Juegos Escolar alcanzó el cuarto lugar. La aspiración nuestra hoy es de mejorar ese cuarto lugar. Estamos aspirando con fuerza al tercer lugar. Hasta el momento en el primer bloque los resultados más importantes lo ha tenido el triatlón que alcanzó medalla, que alcanzó el primer lugar y la esgrima que también alcanzó el primer lugar. Son los dos deportes que hoy ya son campeones nacionales de la 58 edición de los Juegos Escolar. Que ahí están involucrados familias, están involucrados entrenadores, atletas, directivos. En ese sentido, en ese gran resultado, principalmente el de esgrima, muy gran resultado. Sí esperábamos el triatlón por la calidad que tienen los atletas y los entrenadores, pero la esgrima nos sorprendió un poco porque en los últimos años no había tenido un resultado importante. Ya lo tiene. Y bueno, para este año, para este segundo bloque, también aspiramos que los deportes que participen tengan un resultado importante y mantener Granma la aspiración de estar entre los tres primeros lugares a nivel nacional en esta 58 edición de Juegos Escolar. Qué bien, Víctor. Bueno, pues sabemos que la preparación es constante y cómo lo han manejado toda vez que el curso escolar ha tenido estos cambios de fechas, de cronogramas por la cuestión de la pandemia. Es importante que la población y la afición deportiva principalmente conozca que la preparación no ha sido fácil. Ha habido dificultades serias para poder prepararnos. Primero porque los niños que hoy están en esta edición de los 58 edición de los Juegos escolares eran niños. En el 2019 eran último año pioneril y dejaron de competir 2020 y 2021. Dos años sin competir. Van a su tercer año escolar, pero sin antecedentes competitivos. No tienen ningún antecedente competitivo. Entonces es enfrentar, es tratar de llegar, es más bien pedirle un esfuerzo más para poder competir con nivel, porque no es lo mismo participar en un evento que competir en el evento. Y toda la delegación de Grama, los 330 atletas de Grama que están involucrados en la 58 edición de los Juegos escolares, su interés y su valoración es competir y competir en nombre de Grama. Pero no ha sido fácil la preparación. Esperemos, por sobre todas las cosas, siempre los esfuerzos premian. Y la gente se ha esforzado, los atletas se han esforzado, los entrenadores han aportado. Y por supuesto, esto debe de haber. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Esperamos entonces que nuestros pioneros en esta etapa escolar, pues logren el resultado que se espera, tercer lugar en estos Juegos Nacionales escolares. Le esperamos entonces próximamente. Quisiera ya que llegara entonces con esta buena noticia, de que lo hayamos logrado así con ese espíritu de victoria, como los alazanes también demostraron que podía lograrse un cuarto campeonato. Entonces a usted le invito también a que se quede con nosotros, porque después de la pausa...